...y la falta clara sobre Felipe Caicedo que hasta el momento le anota gol a Bolivia y aquí ingresaba con muy buen perfil al área de los uruguayos cuando lo tuvieron que detener con falta al potente delantero ecuatoriano y el mismo Felipe va a ejecutar otra vez Se tiene fe, se tiene confianza Felipe Vamos a meterla Felipe Penal para Ecuador, qué oportunidad tan brillante ¿Qué dice Muzelera? Bajó los palos, Felipe Sereno Aquí va Felipe Caicedo, todo el país a gritar tu gol Toma carrera Felipe, le va a pegar de zurda Felipe pero más bote y lo gol ¡Gol! Por 7 Felipe Caicedo y todo el Ecuador vibra todo el Ecuador retumba con el gol de Felipe Caicedo, Diego Un regreso más efectivo, no podía haber pedido el delantero ecuatoriano que estaba dando su segundo gol en 40 minutos en cancha o en menos de 40 minutos en cancha jugando con Ecuador con dos goles anotados Era penal que el árbitro no lo pitó Era penal y era tarjeta para el arquero, Diego Y buen partido, Antonio Valencia Me sumo a lo que usted está diciendo si un gran partido al extremo derecho del equipo ecuatoriano Va cargando Uruguay por intermedio de Álvaro González Va cediendo la pelota para Gastón Ramírez Va ingresando a campo ecuatoriano Lo trata de frenar Saque la pelota, Minda resbala Salva el aso, el tiro que viene del empate de Uruguay Gol de Uruguay Ha empatado Cavani Gol Esas oportunidades Y ya con el arco de su merced Con el empate para el equipo de Sarru Aldejorde Y Álvaro González La pelota que queda atrás La pisaba allí Se le quedaba Y le pega de media vuelta Producto de rebotes y de las acciones en las que no pudo rechazar Primero Minda y después Erazo Los dos estuvieron en el lugar Simplemente donde tuvieron la buena ubicación y posesión